muy buenas noches les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal soy cripto berni y les recuerdo que yo no soy un asesor financiero no les estoy recomendando ningún proyecto no estoy siendo esponsoreado por este protocolo del que del cual les voy a hablar hoy y el riesgo que ustedes quieran tomar es el suyo no nadie más va a tomar la decisión de escuchar enter cuando inviertan en cualquiera de estos proyectos entonces arranquemos en esta ocasión les voy a hablar de app finance es un proyecto que arrancó en diciembre del año pasado y hoy tiene nuevas noticias entonces por eso se me hizo relevante contarles qué he hecho yo con esta inversión ellos en diciembre arrancaron con un proyecto y con el lanzamiento de nft los nfts de proyecto y a los 15 días alrededor del 19 de diciembre sacaron la moneda up token entonces eso es una moneda que siempre tiende a subir tiene un protocolo un mecanismo que no permite en el en la idea de ellos que bajen porque en las compras y en las ventas se genera una apreciación de la moneda pero arranquemos con el nfc el nfc es esta es un pues como todo como no sé si lo saben es el nfc es la participación en el proyecto de diferentes actividades entonces hay gente que saca un nfc con una imagen de arte o el nfc debe de un proyecto tal y entonces uno participa en un porcentaje de las utilidades que genere ese proyecto en este caso de el nfc le va a generar al poseedor de su moneda y cuando lo depositan en el protocolo le genera utilidades o le utiliza el recibe algunos beneficios del ecosistema de up entonces antes que nada up hace parte del ecosistema de war file war file es este que les muestro acá en la pantalla ellos tienen un sistema de ingreso pasivo a través de un juego pues en otra ocasión hablaremos de ello o pues si alguien quiere profundizar ahí les puedo poner el link en la en la descripción de este vídeo para que lo analicen a ver adicional al juego tienen unos war bots los war bots son bots que también hacen trading en el en el sistema ellos son en una alianza que tienen con shiny jackal de trading bot la el cual también tengo una inversión ahí y puede ser llamativa entonces pues antes que nada también para saber que para explicarles yo tengo una inversión en este proceso en este proyecto entonces pues saben que estoy hablando puede ser puede ser que tenga algún bias sobre sobre estos productos pero pues bueno es lo que yo vivo y quiero contarles no tienen que invertir en él ni nada entonces arranquemos sigamos con el tema del nfc les permite participar en el protocolo en las utilidades que genera el protocolo a través de la compra y venta de los tokens y a partir de las alianzas que se van creando de up con otros protocolos entonces digamos acá ellos ya tienen un protocolo con a price y con emp y hablaremos luego de ellos pero pues es interesante saber que no se están quedando quietos sus ingresos no solamente vienen de comprar y vender la moneda sino de otras actividades en las que están invertidos entonces como les contaba el nfc salieron en el principio de diciembre tomaron la decisión de invertir 10.000 10.000 nfc al final terminaron solamente vendiendo 5.000 entregando parte de estos 5.000 a algunos de los de los youtubers que participaron en el proceso de mercadeo y de publicidad del proyecto y los otros 5.000 los quemaron entonces en la actualidad hay 5.000 5.000 nfc disponibles en el mercado los pueden comprar en el mercado secundario en tofu nfc no sé si habrá otros protocolos donde otras páginas donde los pueden comprar entonces pasemos a que es el apto que en el apto quien es un es un token que incrementa su valor con todas las compras y con las ventas hay un protocolo en la descripción les voy a mostrar el protocolo acá está está en los documentos del protocolo explican claramente cómo es la subida y bajada es subida en las ventas y subida en las en las compras compras y ventas sube el precio se aprecia porque pues lo pueden describir acá leer claramente en el white paper del protocolo entonces pues que otra cosa es importante de describir acá del apto quien el apto quien está respaldado al 100 por ciento por una moneda estable eso beneficia bastante y da tranquilidad al inversionista de este proyecto entonces al inicio cuando cuando fue el lanzamiento los que compraron el nfc tenía la posibilidad de comprar el apto quien a un dólar y en el lanzamiento de la moneda 19 el token salió a 110 en la actualidad hoy está a 1,114 cada moneda y por otro lado quiero contarles que este proyecto está auditado por solidity y por distante creo que hubo algunos inconvenientes con distante y tuvo quejas sobre el protocolo lean lean en el disco el proyecto porque pues para mí fue claro lo que explicaron ahí y pero el tema de distante pues hubo algunos inconvenientes con él y con george y no sé cada uno toma su decisión de si le parece bien o le parece mal bueno qué alianzas han hecho ellos ellos se arrancaron con magic y sacaron unos nfts del equipo de magic y se pagaban con la moneda up entonces como ven viene habiendo utilidades sobre la moneda sobre el token y eso es lo que más importa que no sea un token que sea porque ajá sino que tenga la utilidad también como les conté a price y con emp money me ha llamado mucho la atención no tengo inversiones ahí tengo que estudiar un poquito más pero oía y que es el dueño del protocolo me gustó bastante lo que él hace y ya lleva este mes cumplió un año de haber lanzado su protocolo y creo que ha hecho cosas muy buenas en la actualidad la gente de la tesorería de up está invertida en ciertas cosas entonces tomaron la decisión de invertir 75 mil dólares en war bots del proyecto es bots como les digo son tres se tradean y invirtieron un pedazo en project 79 realmente no sé cuánto pero pues sé que invirtieron ahí ya que tuvieron alianza en el lanzamiento las personas que estaban metidas en project 79 podían invertir en con descuento con estos 100 nfts ellos si promovieron el proyecto entonces pues tienen alguna inversión ahí veremos a ver cuál es realmente hoy como les contaba inició el staking del nft del owners del own nft como ven en la página yo ya hice la lengua el staking ya deposito en mis nfts son tres porque tres porque cuando compré dos al inicio había una promoción de dos por uno perdón que compras dos y te regalan uno entonces pues tenía tengo mis tres nfts que salieron a 200 dólares cada uno con un descuento inicial de si venía uno a través de algún referido y me salieron cada uno en 180 entonces invertí 360 dólares y a precio de hoy supuestamente deberían valer 600 dólares a partir de hoy según lo que informó enví en el grupo de discord empezó el proceso de depósito de los nfts recomiendan tener cuidado porque si van a guardar más de 50 nfts pues va a ser complicado entonces recomiendan que por paquetes de 50 o menos se vaya haciendo el proceso porque también los fees los gas fees son bastante altos yo hice mi proceso a través de con mi metamask hice proceso con mi metamask y con un RPC que me redujo un poco los costos pero si fueron alrededor de un dólar un poco más de un dólar que tiene de detalle esto pues aprovechen si tienen sus nfts o si quieren participar en este proyecto esto es un proyecto que considero yo que es de largo plazo que va a ir generando utilidades a través del tiempo al inicio el 100% durante los primeros tres meses el 100% de las utilidades de la tesorería van a los procededores de los nfts después vamos a tener un porcentaje no no sé bien cuál es ahí lo veremos si nos lo explicará en vía en su proceso cuando vamos a sacar del depósito los nfts como dice acá tiene un dólar un up de fee pero pues esos apps los vamos a tener disponibles después de haber recibido todos los dividendos del proyecto entonces durante esos primeros 40 días o el tiempo que ustedes tengan el nft depositado va a generar unas utilidades que pues que con eso se va a poder pagar ese ese fide de sacar el nft del proyecto entonces pues realmente quería era contarles un poquito que era quería contarles que he hecho yo yo ya hice el guarde de la plata invertí al inicio unos apps me rentaron el 10 por ciento en menos de un mes saqué mi dinero y lo invertí en otro proyecto estoy esperando a ver cómo evoluciona el proyecto para ver si vuelvo a comprar monedas de up y creo y creo en el proyecto por eso les cuento les cuento lo que creo y les cuento les recomiendo que que se inviertan ahí pues si les llama la atención la verdad es un proyecto bueno bueno los dejo para para que descansen buenas noches no se olviden en suscribirse en oír mi canal en oír los vídeos en hacer comentarios y recomendarle a otras personas que que vean entre más personas oigan ese estilo de inversiones pues de pronto se van a interesar y de pronto pues habrá más más ruido y más interés en este estilo de proyectos muy buenas noches